Bienvenidos a todos los que nos acompañáis esta tarde, en esta jornada. Me presento para los que no me conezcáis. Soy Juan Díaz, soy el gerente y responsable de innovación en Asincar, Centro Tecnológico Agroalimentario de Asturias. Entonces, llevamos varios años desarrollando un ciclo de jornadas, vamos a decir, gratuitas, con el único ánimo de difundir ciertos conocimientos hacia el sector agroalimentario y tratando de generar inquietudes en la industria agroalimentaria para que se interesen y se animen en el uso de nuevas tecnologías. Llevamos ya, como os decía, varios ciclos de jornadas. Este año celebramos el undécimo ciclo de jornadas de la industria agroalimentaria, que patrocina, como todos los años, Caja Rural de Asturias, al que aprovecho para agradecer siempre su apoyo en este tipo de eventos, y que hoy cuenta con la colaboración de Hiperbaric. Vale, porque la jornada de hoy, como podéis ver, lleva por título Altas presiones hidrostáticas para la conservación y mejora de las propiedades de los alimentos procesados. Es un tema recurrente del que hemos hecho ya varias jornadas y de la que estamos muy agradecidos a Hiperbaric, que siempre quiere colaborar con nosotros, porque sigue despertando interés, sobre todo en el ámbito de las pymes agroalimentarias, que se van interesando por una tecnología que, aunque lleva tiempo funcionando con gran efectividad, para algunas pequeñas empresas sigue siendo un poco ese gran desconocido. Asincar lleva varios años también trabajando con esta tecnología de la mano de Hiperbaric, ayudando a empresas a incorporar en sus procesos productivos esta tecnología, con el ánimo de mejorar las características de conservación de los alimentos que desarrollan. Sin más, voy a presentaros a los dos ponentes y el programa que va a llevar la jornada. Haremos una primera intervención sobre los factores de degradación de un alimento y las soluciones mediante altas presiones hidrostáticas, que esta parte de la ponencia irá a cargo de Bruno de Lucas. Bruno de Lucas es un tecnólogo de Asincar, que lleva 11 años trabajando con nosotros y que está especializado en todo lo que está relacionado con el desarrollo de nuevos productos, reformulación de productos ya tradicionales y adaptación de los mismos a nuevas fórmulas según los nuevos hábitos de consumo y que además es la persona que está trabajando de la mano de Hiperbaric en la aplicación, como os decía, de esta tecnología de las altas presiones hidrostáticas a diferentes matrices alimentarias. Así que nada, muchas gracias Bruno. Y por otro lado, a continuación de Bruno, tendremos la participación de Marta Onrubia, responsable de ventas en Europa de Hiperbaric, con la parte de alimentos procesados por altas presiones, seguridad, calidad premium y oportunidades de negocio. Marta, a la que conocemos también desde hace mucho tiempo por sus continuas colaboraciones con nosotros, es diplomada en nutrición humana y dietética y licenciada en ciencia de tecnología y de los alimentos por la Universidad Autónoma de Madrid. Llevan Hiperbaric desde el año 2014 como responsable comercial de Hiperbaric para España y Europa y sobre todo sus áreas de experiencia, pues están en el ámbito del desarrollo y validación de productos y packaging con la tecnología que Hiperbaric vende y que es objeto de esta jornada, que son las altas presiones hidrostáticas. Si os parece, nada, sin más, yo voy a dar paso a Bruno. Una cuestión formal también que creo que nos comenté, dejaremos al final de las ponencias un espacio de tiempo para vuestras dudas y preguntas, que lo deseable sería que a lo largo de las intervenciones de Bruno y de Marta que fuerais dejándolas recogidas en el chat de la aplicación para poder ir ordenándolas y para poder luego responderlas. Así que, nada, si os parece, pues nada, Bruno, dejo ya en tus manos la presentación y, nada, desear a todos los asistentes que esta jornada que os sea útil y de interés. Así que, nada, muchísimas gracias por vuestra participación. Hola, buenas tardes. Soy Bruno de Lucas, soy técnico de Asincar, como ha comentado Juan Díaz. Y, nada, si os parece, vamos a comenzar con la jornada, con el bloque de factores de degradación de un alimento y las soluciones mediante HPP. La idea de este bloque o de esta parte es, bueno, hacer, primero voy a hacer una breve presentación de Asincar, Centro Tecnológico. Algunos nos conocéis, otros probablemente tal vez no. Entonces hago una breve presentación de lo que somos y de un poco de nuestros objetivos y luego comentaré, nada, dos o tres diapositivas muy rápidas sobre los factores de degradación de los alimentos que, pues, que sobra, conoceréis, lógicamente. Y lo que es más interesante es la parte de los ejemplos de los proyectos que hemos desarrollado en Asincar con la ayuda de Hiperbaric, gracias a sus equipos, y para que veáis que hemos aplicado la tecnología de alta expresión y hidrostáticas en diversas matrices alimentarias, en muchos tipos. No he metido todo lo que hemos hecho, porque la verdad es que hemos hecho, hemos probado muchas cosas, luego las comentarles un poco por encima, pero algunas sí he puesto las diapositivas principalmente para que veáis cómo la estabilidad microbiológica es manifiesta cuando se aplica la tecnología de Hiperbaric de alta expresión y hidrostáticas. Y luego también hablaré un poco de la parte del color, de ciertos alimentos. Bueno, de una forma muy rápida, Asincar, bueno, luego lo comentaré un poco más exhaustivamente, pero bueno, jugamos tres roles. Somos por una parte centro tecnológico, por otra parte somos cluster, y por otra parte somos asociación de industrias cárnicas. Realmente somos una entidad privada sin ánimo de lucro, su origen data de 1977 como asociación de industrias cárnicas del Principado de Asturias para defender los intereses sociales y económicos del sector cárnico asturiano, pero a lo largo del tiempo se fue profesionalizando la actividad hasta tal punto de ser reconocida como cluster excelente agroalimentario en el año 2009 y como centro tecnológico agroalimentario por el MINECO. Los reconocimientos o las certificaciones que actualmente tenemos o enseñamos es en la parte innovación, si me disculpáis, aquí esto es sello de oro, no es de bronce, es el sello de oro de la European Cluster Excellence Initiative, por otra parte con nuestro número de registro como centro tecnológico por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y también el reconocimiento por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como agrupación empresarial innovadora. A nivel de laboratorio estamos acreditados por ENAC, actualmente en el Principio de Asturias somos el laboratorio que más acreditaciones, que más parámetros tiene acreditados por ENAC. A nivel de formación estamos reconocidos, tenemos el reconocimiento de excelencia europea FQM 200+, tenemos un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001 y trabajamos o colaboramos con la Fundación Tripartita como centro de formación y gestión de actividades formativas y también con el SEPEPA, con el Servicio Público Amplio del Principio de Asturias, con varias especialidades formativas y certificados de profesionalidad que impartimos. Y por último comentar que estamos dentro de una iniciativa denominada Asturias Digital Innovation Hub en la que a nivel europeo se está proponiendo o se ha planteado en hacer un Digital Innovation Hub relacionado todo con la industria 4.0 que como sabéis pues es una realidad y una demanda importante. Como os comentaba, es, vamos a decir, de reciente creación. Está impulsada también por el gobierno del Principado de Asturias y por el INDEPA, por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias y en el participamos, pues bueno, diferentes centros tecnológicos, entre ellos los otros. A nivel de recursos humanos, pues bueno, somos un equipo multidisciplinar en el que hay bioquímicos, hay biólogos, licenciados en el que existe en los alimentos, químicos, veterinarios, equipo cualificado. Tanto, vamos, prácticamente, la mayoría de todos nosotros, entre doctores y titulados superiores, pues abarcamos prácticamente 80 y tantos. Disponemos de tanto dos laboratorios, como un laboratorio físico-químico y un laboratorio microbiológico, aquí me va a poner NAC, como comentaba, y al mismo tiempo también tenemos una planta piloto de 800 metros cuadrados en la que simulamos cualquier proceso agroalimentario. A nivel de laboratorio, pues la parte microbiológica, la parte físico-química y luego un departamento de análisis organoléctrico o análisis sensorial con los típicos equipos de laboratorio, desde cromatógrafos con alta presión, HPC, equipos infrarrojo cercano, que es una vía de trabajo que estamos desarrollando últimamente mucho, y combinamos en la parte microbiológica tanto equipos de microbiología clásica, o determinaciones por microbiología clásica, como equipos de detección rápida, dar resultados de ciertos patógenos en 24 horas para empresas que trabajan con liberación de producto y este tipo de cosas. A nivel microbiológico, hacemos determinación tanto de indicadores como de patógenos, tanto alterantes como patógenos, y a nivel fisioquímico, hacemos toda la parte nutricional, detección de alérgenos, contaminantes, análisis de aguas, calibraciones, toda la parte física, físico-química. Y por último, una cosa importante que además también está metida dentro de la acreditación por parte de NAC, son los estudios de desafío, los ensayos de desafío, lo que se llaman CENCEST, en los que, para las empresas que lo demandan, podemos inocular ciertas concentraciones conocidas de un patógeno o de un alterante para evaluar si el tratamiento posterior que aplica la empresa es suficiente para eliminar ese patógeno o ese alterante. De hecho, esto es una cosa que hemos hecho en uno de los proyectos con Hiperbaric, a nivel de misterio con ocitógenes, y los resultados fueron muy interesantes. A nivel de planta piloto, tenemos una planta en la que está distribuida igual que una industria alimentaria, con un flujo circular, para evitar cruces de sucio con limpio, en el que hay un muelle de entrada, pasas a una zona sucia de acondicionamiento, a continuación una zona de ventilación, zona de procesado, zona de tratamientos térmicos, envasado, y la zona de expediente. Típica sala de acondicionamiento, en la que se hacen todas las típicas labores propias de preparar los alimentos, zona sucia por excelencia. Luego ya la planta de procesado, con diferentes equipos, tanto equipos para industria cárnica como equipos para todo el sector agroalimentario, trabajamos a nivel de todo el sector agro. La sala de tratamientos térmicos, tanto con hornos de cocción, como autoclaves y magnitas. La sala de procesado de alimentos precocinados, con la cocina, con hornos de convección, con diferentes elementos que se requieren. Tenemos una sala de lácteos, en la que desarrollamos tanto actividades formativas como ponemos a disposición de las empresas, como los proyectos y demás de que desarrollamos en el sector lácteo. La sala de procesado de productos vegetales, para todo el tratamiento y la transformación de productos agroalimentarios autofructícolas. Y luego una sala de envasado, con diferentes tecnologías de envasado, tanto la nuestra modificada, en skin, termosellado, vacío. Y luego tenemos un área de sala de desarrollo de nuevos productos, envases NAC, que llevamos varios años trabajando en ellos, principalmente para valorizar y revalorizar los subproductos excedentes, los destrillos en general, que se generan en el sector autofructícola. Es un ejemplo del snack de Aranda Masturiano, un snack de residuos de ciertas frutas, o un snack de verduras, en el que utilizamos tanto tecnologías comunes de biopilización como tecnologías de extrusión. Tenemos una extrusora a monosillo, a nivel de laboratorio, planta piloto. Y luego el área de digitalización, en el que llevamos ya bastante tiempo trabajando en esta área, en la que, a través de, estamos desarrollando modelos matemáticos y quimimétricos, respecto a, utilizando tecnologías de infrarrojo cercano y con cámaras hiperespectrales. Bueno, al final, la actividad sin cárcel se centra en la parte del laboratorio, en la parte de la formación, tanto a nivel de desempleados para dotar de personal de base a las empresas, personal cualificado, como a nivel de formación específica y de alta cualificación para, para, ya de empresas, ya formados. Un departamento de asistencia técnica y tecnológica, de consultoría, y luego todo esto lo vamos a ver para las primas demasiado. Bueno, pues una vez presentado lo que es ASINCAR, para, insisto, a muchos de vosotros y de vosotras nos conocéis, otros, tal vez no, pues un poco os contextualizo donde lo vemos. Podemos empezar un poco con la presentación. La idea es, como os comentaba, ver nada, dos, tres, cuatro diapositivas de los factores de gradación y luego los ejemplos para no comer mucho tiempo, porque lo importante es que Hyperbaric también muestre su tecnología, que es la que nosotros hemos utilizado, hemos validado y hemos desarrollado para tanto a nivel interno, para conocimiento interno como para las empresas. Bueno, la gradación de los alimentos la podríamos resumir en tres factores, ¿no? Los factores enzimáticos, los factores físico-químicos y los factores metido-químicos. Realmente, si esa diferenciación o esa categorización la dividimos entre bióticos y abióticos, pues podríamos decir toda la parte biótica, es decir, bacterias, mos y levaduras, no es un virus, pero principalmente bacterias, mos y levaduras, frente a los abióticos, que por ahí podemos hablar, pues de la temperatura, potencia de ruedos, la luz, la cantidad de agua, la concentración del nivel de actividad, el pH, la composición química del alimento, las etapas de procesado, el proceso que tiene cada alimento, y realmente unos y otros están interrelacionados, porque al final, pues dependiendo de estos factores abióticos, pues hay ciertos los factores bióticos también podrán proliferar o incluir. Entonces, al final están unos y otros, están interrelacionados. Realmente, si podemos diferenciar un poco la parte de esa categorización que hemos hecho entre enzimáticos, físico-químicos y meteorológicos, a nivel enzimático, de una forma muy, muy somera, podemos decir que los alimentos se degradan principalmente a través del parqueamiento enzimático, en el momento que ponemos en contacto enzima y sustrato, principalmente, bueno, todos los alimentos, son casi todas las matrices, pero sobre todo en las ortofructícolas es muy evidente, y también en las matrices cárnicas, la pesca, las marinas, este tipo de matrices, y también por el enranciamiento hidrolítico. Todo esto podemos considerarlo como factores de degradación enzimática. Con respecto a los factores de degradación físico-química, podríamos decir otro tipo de oxidaciones, que no tienen por qué ser las enzimáticas, el parqueamiento no enzimático, ya forma parte del procesado, a nivel del proceso que sufre el alimento, incluso las características organópticas que tenga el alimento, pues tenemos un parqueamiento enzimático menor, y luego de enranciamientos no enzimáticos, como el autooxidativo, que ese, pues, obviamente no está mediado por una enzima. Y a nivel microbiológico, pues, principalmente bacterias, como silvaduras, aunque también, insisto, pues, bueno, hay algún tipo de virus, ciertos virus que son típicos en toxificaciones alimentarias, pero vamos, principalmente bacterias, MOS y levaduras. ¿Por qué hago un poco esta categorización? Pues, principalmente porque los ejemplos de las actividades de I+, D y de generación de conocimiento que hemos desarrollado, gracias al uso de los equipos de hiperbari, de altas presiones hidrostáticas, han ido siempre encaminados, muy importante, a la parte de seguridad alimentaria, a la parte microbiológica, para conseguir estabilizar el producto antes de los microbiológicos, y utilizando una tecnología que es suave, es decir, no es tan agresiva como un tratamiento térmico, lo que, por supuesto, tiene el signo de conservantes. Y, por otra parte, la tecnología de las presiones hidrostáticas, no solo la hemos utilizado para estabilizar la parte microbiológica, sino también para estabilizar la parte fisicoquímica, no toda, obviamente, pero sí gran parte fisicoquímica, y sobre todo enzimática, a nivel de conservación del color, en ciertas matrices, principalmente ortofrutícolas, lo cual es muy interesante, porque ciertos procesados típicos de la alimentación producen alteraciones del color frente a las altas presiones hidrostáticas que los mantienen, o al menos ayuda a mantenerlos. Luego comentaremos que, bueno, también hay que tratar de buscar un efecto sinérgico entre las estrategias de procesado tecnológico y las propias altas presiones hidrostáticas. A nivel de estabilización microbiológica, esto lo comentará también Marta, probablemente, que agarra bastante hincapié. A través de las altas presiones hidrostáticas podemos conseguir aplicar en torno a una presión de 6.000 bar. Si podemos diferenciar en diferentes fases de esas presiones, aquí tendríamos a un bar, es decir, a una presión atmosférica normal, tendríamos una célula viable. Por debajo de los 3.000 bar, el daño es reversible, puede haber un daño subletal, lo cual la célula puede volver otra vez a ser una célula viable. A partir de 4.000 bar ya empiezan a ser daños irreversibles y ya a partir de 6.000 bar ya se produce muerte a células. Entonces, lo interesante es, pues bueno, también con la experiencia que se genera en el desarrollo de todas estas actividades, conocer un poco los márgenes de presión que pueden utilizar y por supuesto con el conocimiento que también propiamente tiene hipervario y que es su propia tecnología, lógicamente, pues también orienta y asesora frente a qué niveles de presión es conveniente trabajar. Eso con respecto a la parte microbiológica y con respecto a la estabilización enzimática, nosotros nos hemos centrado mucho en la estabilización del color, principalmente en productos hortofructícolas y principalmente en zumos, smoothies, todo este tipo de alimentos que tienen los últimos años han tenido un crecimiento espectacular, principalmente asociado a tecnología cold press, de prensado en frío para salvaguardar todas las vitaminas y esto también es muy interesante porque no solo estabiliza el color, sino que también toda la parte nutricional la mantiene porque a diferencia de un tratamiento de pasturización térmica en la que todas las vitaminas termolábiles y todos los antioxidantes se pierden, con las altas presiones hidroestáticas, pues toda esta parte nutricional la vamos a cortar. Todas las vitaminas termolábiles van estando ahí y los antioxidantes también van estando ahí y principalmente también al invirtiéndolas enzimas como puede ser la oxidasa, no solo estabilizamos el color, sino que también podemos contribuir a esa mejora del perfil nutricional del alimento. Bueno, entrando un poco en la parte de estos ejemplos de proyectos que hemos desarrollado utilizando los equipos de Iperbaric, como siempre pues aprovecho también la oportunidad para darles como siempre las gracias por permitirnos hacer todo este tipo de actividades de I-MAS-D y de desarrollo, pues os voy a plantear una serie de diapositivas en las que plasmado principalmente las gráficas de estabilización microbiológica en diferentes condiciones. En este caso lo hicimos en un lacón troceado y reenvasado, es decir, al final cuando se trata una pieza cárnica empieza después de la cocción, como es este tipo de productos, pues bueno, dependiendo de la cocción que se realice, el interior pues está relativamente higienizado, obviamente. Pero en el momento que esa pieza se lonchea o se trocea, pues obviamente hay una recontaminación. Y esas recontaminaciones además son muy típicas, ya no solo de bacterias alterantes, de microbiota general, como pueden ser los a nivel de aerobios mesófilos, sino principalmente de patógenos como muy típicamente listeria monocitógenos. Entonces aquí hay un ejemplo en el que la línea azul son los niveles de aerobios mesófilos en la muestra control, es decir, la que no está tratada por altas pesiones hidroestáticas. Podemos ver que en el lacón troceado a prácticamente 25 días tenemos unos recuentos elevadísimos de 10 a la 8. Normalmente se suele utilizar una referencia de 10 a la 6 como valor de referencia. Este ya lo habríamos sobrepasado a las dos semanas, a los 15 días, frente a los aerobios mesófilos que están tratados por altas pesiones hidroestáticas, que es la línea naranja, en la que nos alargamos en el tiempo solo nos lo paramos aquí a 60 días, pero durante dos meses todavía seguíamos en recuentos de 10 a la 1. Lo cual la diferencia es notable. Otro indicador que nos fijamos fueron las bacterias acidoalácticas. Las bacterias acidoalácticas son típicas, son las responsables del deterioro de innumerables matrices alimentarias. En este caso, la línea gris es el control de acidoalácticas a tiempo 26, 27, más o menos. Estamos en recuentos de 10 a la 3. Normalmente en estos recuentos hay que andar con ojo porque ya se suelen manifestar sabores y olores típicos lácticos. Frente a la línea amarilla, que son las acidoalácticas tratadas por altas pesiones, en las que a 90 días todavía seguimos en recuentos de 10 a la 1. Con lo cual es bastante importante. Aquí comentaros que no lo he querido meter en la diapositiva, pero os lo comento de palabra. En este producto en concreto, como listeria es muy típico que se prolifere en productos loncheados y en productos reenvasados, lo que hicimos fue un challenge test, como os comentaba antes, se inocularon concentraciones de listeria desde 10 a la 3 hasta 10 a la 5 y se hicieron dos réplicas a lo largo de dos puntos, a tiempo 0, a tiempo 5 y a tiempo 5. Y lo que observamos es que al menos cuatro logaritmos se inhiben frente a listeria monocytógena. Con lo cual es una noticia muy interesante porque a nivel de inhibir este tipo de patógeno en productos que me llevan a un tratamiento térmico es algo bastante útil. Otro ejemplo es en un chorizo criollo. En esta diapositiva igual, la línea azul es la de los mesófilos, control, es decir, la que no está tratada por altas presiones hidrostáticas. La línea gris es la de las bacterias acionácticas control, es decir, la que no está tratada por altas presiones hidrostáticas. Y podemos observar que a tiempo 25, más o menos, estamos en recuentos de 10 a la 8. Esto es innovadísimo. Ya no solo para los arrobios, sino sobre todo para las acionácticas. Si os fijáis en la línea naranja, que es la de los mesófilos tratados por altas presiones hidrostáticas, y la línea amarilla, que es la tratada por altas presiones hidrostáticas para el parámetro de las bacterias acionácticas, con respecto a la naranja, llegamos a recuentos de 10 a la 7 a los 60 días, por lo cual la diferencia es notable. Y con respecto a las acionácticas, estamos en recuentos de 10 a la 4, que podemos considerarlo el límite, se suele utilizar como elevador de referencia, a los 60 días. Es decir, pasamos de tener a 25 días, por supuesto, totalmente degradado. Realmente está degradado ya aquí, en este nivel, en 10 a la 6. 12, 13, 14 días. Va a conseguir prácticamente dos meses de vida útil en un chiquito. También hicimos unos ensayos en zumo de kiwi. Este es un producto que está en proceso de patente. No existe en el mercado zumo de kiwi 100% kiwi. Sí, hay kiwi mezclado con manzana y con otro tipo de frutas, pero no 100% kiwi, porque tiene una serie de problemáticas importantes que ahora lo tenemos. Con respecto a la parte microbiológica, respecto a los aéreos mesófilos, la muestra control, ya veíamos que teníamos recuentos, estaba ya entrando en fase exponencial, prácticamente a los últimos días, de trenzarse y de filtrarse el zumo. Entonces, una vez tratado por alta expresión irisostáticas, al cabo de 120 días, que estamos hablando de cuatro meses, los recuentos de aéreos mesófilos todavía no habían llegado ni a irse a la bagatriz, con lo cual la diferencia es espectacular. O sea, aquí estamos en fase exponencial, se nos iba a disparar, entre los 120 días que hemos tenido. Con respecto a las levaduras, bueno, aquí comentar que, tanto ni en la muestra control ni en la muestra tratada por alta expresión irisostáticas a diapresencia de levaduras, en cualquier caso, llegamos a 120 días sin ningún problema. Y lo que es importante en este producto, que es la parte enzimática, es la inhibición de polifenoloxidasa que evita el pargamento enzimático del producto del zumo de química. Si os dais cuenta, aquí tenemos la muestra control, que es la muestra que está de color azul, aquí está representada la L, que es la luminosidad. Hicimos un espectro Cielab a lo largo del tiempo, hasta los 110 días, más o menos, frente a diferentes muestras tratadas sin hiperbaric, no solo con diferentes pares de presión y tiempo, sino también utilizando diferentes estrategias de procesado tecnológico. Lo que observamos es que la línea verde, que está denominada como hiperbaric 2, tenemos una luminosidad prácticamente, cae un poco, obviamente, va cayendo, pero tenemos una luminosidad prácticamente estable al cabo de prácticamente 4 meses, no llega 3 meses, frente a las otras que fueron decayendo, y por supuesto la que es control, es la que es la que es la que nos aplica. Como hicimos aspecto Cielab, también hicimos la coordenada A, que es la que representa las tonalidades rojos y verdes, a mayor valor de A indica una tonalidad más roja, y a menor valor de A indica una mayor tonalidad verde. En el caso de hiperbaric 2, igual que antes, si os dais cuenta, tenemos una menor tonalidad, un menor valor absoluto de factor A, con lo cual esto significa que conseguíamos mantener el color verde, aquí, si me perdonáis, no han salido los días, pero estamos en torno prácticamente a los 4 meses, con un color verde prácticamente similar al tiempo cero, obviamente, porque va variando, pero muy estable. Frente a los demás, que si os dais cuenta, pues la variación de color era evidente. Hicimos lo mismo con el factor B, el factor B, cuanto más B indica más amarillo, y cuanto menos B indica más azul, y en este caso, bueno, los resultados no fueron tan evidentes, también es verdad que no es un color dentro del espectro, que afecte tanto a un producto como es el Kiwi, que es más bien verde, pero bueno, tenéis aquí los resultados. ¿Cuál es la diferencia? Pues que al final, la muestra control, es esta de aquí, esto está hecho a los 15 días, frente a la muestra de HPP2, trabaja el Hyperbaric, con un par de presión y tiempo determinado, y con una estrategia tecnológica de procesado concreta, este color lo tenemos después de 4 meses. Frente a la evolución de colores que tenemos aquí. Es importante, yo aquí remarcaría, que las altas especies hidrostáticas estabilizan muy bien el color, muchísimas matrices, y hay otras, como puede ser este caso, en las que lo que hay que hacer es buscar un efecto sinérgico entre la tecnología de altas especies hidrostáticas, y una estrategia de procesado tecnológico. Nosotros en este caso, hicimos como una estrategia adecuada, el cual, insisto, está ahora mismo en proceso de patente, y bueno, pues los resultados son evidentes, después de 4 meses, prácticamente el color es el típico de un kibir. Hicimos lo mismo con, también hicimos un estudio con picadillo, el picadillo aquí en Asturias es muy típico, también en otras zonas de España, el picadillo viene a ser prácticamente, bueno, con ajo y con pimentón, con lo cual la vida útil es extremadamente limitada. Si nos centramos en los aéreos mesotrófilos, que es la línea azul, prácticamente ya tiempo cero estamos fuera de rango, estamos totalmente sobrepasados, es un producto muy manipulado, una superficie de exposición tremenda, que al final es un producto muy bien contaminado. También evaluamos la concentración o los niveles de entero bacterias en la control, que son los grises, que igualmente es un producto tan sumamente manipulado que se utiliza también en ciertas partes que, bueno, pues no vamos a decir subproductos, pero partes que no se suele utilizar para elaborar otro tipo de productos más nobles, vamos a decir. Y las acidoláticas en el control, que es esta línea azul más oscura, también estamos totalmente fuera de rango. Si os dais cuenta, a nivel de los mesófilos, que es la línea amarilla, tratado con antiesprecios hidrostáticas, tenemos una fase prácticamente de latencia durante 40 días, más de un mes, en el que no superamos el día de 10 al alba a 6, lo cual es lo adecuado. La línea verde, que son las acidoláticas, en una prueba que hicimos de antiesprecios hidrostáticas, hay en hiperbaric, una de las cuatro pruebas que hicimos, no hicimos 5 o 6, esta es la cuarta, que es la que mejor resultado dio. Tenemos una fase de latencia también, entonces prácticamente 10 al alba a 2, lo cual es estupendo. Y a nivel de las adentro bacterias, el largo de las bacterias es muy importante. Prácticamente el nivel de 10 al alba a 1 durante 40 días. Insisto, un producto que prácticamente tiene una vida útil muy, 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 muy corta. En este caso, sí que es cierto que lo que hay que hacer es trabajar en el color. ¿Vale? Alta especies hidrostáticas, en este caso, estabiliza bastante bien el color, se observa cierta degradación en algunos casos, también depende de los pigmentos que se utilicen y principalmente de las estrategias de prestado tecnológico que podamos implementar, pero lo que está claro es que no hay diferencia de color luego una vez. Se puede trabajar a nivel de producto fresco, pero a nivel de producto luego ya tratado, cocinado, no. Voy a tratar de no entretenerme mucho para no comer mucho más tiempo. También hicimos un estudio en patata cuarta gama. En este caso, igual, los niveles de aerobios mesófilos que es la línea azul y arriba están en recuentos elevadísimos, prácticamente a tiempo, pero es un producto muy, muy, muy manipulado de una vida útil cortísima. Normalmente se le añaden sulfitos y demás conservantes y antioxidantes. Las enterobacterias control también están totalmente disparadas y las acidolácticas control también están totalmente disparadas. En el momento que aplicamos a las presidencias hidrostáticas, los aerobios mesófilos se mantienen en una fase de latencia durante prácticamente dos semanas en recuento de 10,5 a 4. La línea verde, que son las acidolácticas, aquí ya empieza un poco a estar en fase exponencial, pero prácticamente a dos semanas todavía estamos en niveles por debajo de 10,5 a 4, que es un poco el valor de referencia. y las enterobacterias tienen una inactivación, una reducción logarítmica importante. Estamos en recuento que he trabado a uno prácticamente a las dos semanas. Aquí están algunos ejemplos de las pruebas que hicimos para este tipo de producto. Y creo que se me quedan dos. También hicimos una prueba para salpicón de marisco en el que este salpicón de marisco también tiene recuentos muy, muy elevados de enterobacterias y de aéreos mesófilos. Es un producto muy, muy manipulado, obviamente. Después de aplicar altas presiones o estáticas prácticamente al cabo de dos meses, los aéreos mesófilos están en recuento de disparados y las enterobacterias por debajo de disparados. Esto es un producto que para la empresa a la que tratamos de o le manifestamos estos resultados, pues le sorprendió me sorprendió gratamente. Y también hicimos pruebas con hamburguesa. Están, sabéis, muy, muy de moda no el burger meat, sino la hamburguesa para tratar de quitar los conectorantes que lleva y nos vuelve a ocurrir lo mismo. Los aéreos mesófilos y las acerodácticas y las enterobacterias están todas disparadas. En el momento que aplicamos altas presiones hidrostáticas, pues conseguimos una estabilidad prácticamente durante 40 años. Aquí, en este caso, sí que es cierto que hay que trabajar sobre el color porque, como comentará probablemente Marta, en producto fresco que no está tratado, sí que hay una gran de color porque al final las altas presiones hidrostáticas lo que hacen es que la proteína. Con lo cual, en este caso, en productos cárnicos, la mioglobina se ve alterada y pierde el color y queda un color como si fuera cocido. Luego, en el momento que se cocina, el color es exactamente igual que si no estuviera tratado por las presiones hidrostáticas. Pero sí que es cierto que lo que hay que trabajar es sobre el color. Entonces, bueno, básicamente las altas presiones hidrostáticas nosotros las hemos trabajado o estudiado para estabilidad microbiológica tanto de altas como de patógenos. La estabilidad del color en sinergia con otras tecnologías con otras estrategias tecnológicas de procesado ahí ha fundado la parte de otro tipo de conocimiento obviamente de I+.D. Y para conservarlo en tu intentos como indicaba tanto las vitaminas termolábiles como los antiguos. Bueno, yo por mi parte espero no haberme comido mucho tiempo del de Marta. Ahí os dejo mi correo aunque bueno, no sé, al final ya os comentarán que se enviarán tanto los correos como las presentaciones y al final si hay cualquier duda pues estaré encantado de responder. Muchas gracias y nada, yo por mi parte doy paso a Marta para que comience con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias Bruno. Muy interesante ver todo en lo que hemos estado trabajando durante este tiempo plasmado ahí en las gráficas desde luego. Vale, os voy a compartir mi pantalla. Bueno, lo primero de todo buenas tardes. Muchas gracias a Sincar por dejarnos colaborar en estas jornadas online. Estamos muy agradecidos de poder trabajar con vosotros y encantados de seguir haciendo las pruebas que necesitéis en ese sentido. Y gracias también a los asistentes por inscribiros por supuesto. Yo soy Marta en Rubia, soy la responsable de ventas en Europa para Hiperbaric. Voy a tratar de mostraros quién es Hiperbaric, qué es lo que aquí hacemos, en qué se basa la tecnología de alta presión para la industria alimentaria y algunos ejemplos comerciales que podemos encontrar de productos HPP o altas presiones alrededor de todo el mundo en España, pero también nos mostraré algunos ejemplos fuera de nuestras fronteras. Vale, para comenzar, nosotros somos Hiperbaric, referencia internacional en el desarrollo de tecnologías por altas presiones y líderes mundiales en equipos industriales de procesados por alta presión. Desde 1999 diseñamos, fabricamos y distribuimos equipos de procesado por alta presión. Todos nuestros equipos son fabricados en nuestra fábrica aquí en Burgos. Somos líderes en el mercado con un 60% de los equipos instalados, tenemos 300 equipos en más de 40 países, tenemos 20 años de experiencia, nuestra facturación anual es en torno a los 50 millones de euros, somos un equipo de 120 empleados contando con nuestras oficinas en Estados Unidos y Asia y hemos participado y participamos actualmente en 20 proyectos que suponen en 20 proyectos de I más D perdón, que suponen 18 millones de inversión. Nuestro equipo de personas es un equipo joven de en torno a 120 personas, como os decía, el 65% titulados universitarios, tenemos 6 doctores y 4 doctorandos. Nuestra sede y oficina central se encuentra en España, en Burgos, donde tenemos nuestras oficinas y el taller donde construimos las máquinas y tenemos una oficina comercial en Estados Unidos también, así como una oficina de postventa en Estados Unidos, en México, en Singapur y en Australia. Contamos en Burgos con 30.000 metros cuadrados de superficie donde diseñamos, producimos y probamos todas nuestras máquinas y nuestra oficina de Estados Unidos que consta de 1.000 metros cuadrados. En ambas oficinas, que son oficinas físicas como tal, tenemos una planta piloto con una máquina de altas presiones disponible para hacer las pruebas que consideren nuestros clientes o nuestros contactos. Vale, pasamos a hablar sobre la tecnología que es la HPP o alta presión. Es una tecnología no térmica que se utiliza para conservar los alimentos mediante altas presiones hidrostáticas. La presión se crea mediante agua. La alta presión inactiva patógenos y microorganismos que, como estaba comentando Bruno antes, son los responsables del deterioro de los alimentos y, al ser una tecnología en frío, permite preservar las características nutricionales y organolépticas del producto fresco. Hablo de tecnología en frío porque, evidentemente, es todo lo contrario a lo que se utiliza tradicionalmente como puede ser la pasteurización o la esterilización. Cuando hablamos de alta presión, os preguntaréis a qué presión trabajamos y nuestros equipos trabajan a máximo 6.000 bar de presión. Para que os hagáis una idea de lo que significa esto, en el punto más profundo del océano que son las fosas marianas, tenemos 1.000 bar de presión y la vida ahí ya es prácticamente inexistente. Pues la presión que crean nuestras máquinas es como si bajásemos seis veces más abajo de ese punto de esas fosas marianas, las 6.000 bar o 600 megapascales. ¿Qué beneficios aporta la tecnología HPP o de altas presiones a nuestros productos? Bueno, pues básicamente que inactivamos patógenos y microorganismos alterantes, con ello extendemos la vida útil del producto. Estos dos beneficios o estos dos hitos nos permiten de alguna forma poder exportar a poder abrirnos a otros mercados, exportar al extranjero, tanto por la extensión de vida útil que nos permite ir más lejos, como por la inactivación o por la destrucción de patógenos que nos permite entrar en aquellas legislaciones más restrictivas como puede ser la estadounidense o la japonesa en su momento. El hecho de extender la vida útil del producto también nos ayuda evidentemente a reducir los desechos alimentarios la alta presión nos permite también obtener una etiqueta limpia sin ningún conservante sin ningún E. Es una pasteurización en frío es mejor dicho un proceso que se aplica directamente sobre el producto en su envase final o sea que no hay posibilidad de recontaminación sería el último paso antes de la comercialización y precisamente porque es en frío como hemos estado comentando como he comentado antes permite conservar nutrientes y compuestos encargados del aroma del sabor del color aquellos que con el calor no aguantaría cuando comento que extendemos la vida útil de los de los productos diréis cuánto o hasta cuánto podemos llegar y esto va a depender mucho del producto que estemos procesando especialmente de si ha tenido un tratamiento previo de su propio ph y de la actividad de agua de este en el caso en el caso de zumos y bebidas podemos extender la vida útil hasta 30 veces la vida útil del producto fresco en el caso de platos preparados o productos cárnicos cocidos fermentados o curados estamos hablando de unas cuatro veces en el caso de productos vegetales como el guacamole o productos del aguacate estamos hablando hasta 10 veces la vida útil del producto fresco y en el caso de pescados y mariscos hasta 7 veces cuáles son los principios de la tecnología se basa la alta presión se basa especialmente en el en el principio isostático por el cual la presión es sumergimos al producto en agua y la presión es exactamente igual en todos los puntos independientemente del volumen del tamaño o de la forma alcanza la presión los 6.000 bar que estamos hablando llegan hasta el interior de la botella o de la pieza de carne que estemos procesando y también se basa en el principio de leche atelier por el cual si aplicamos una perturbación en este caso la presión a un sistema en equilibrio este cambiará con la intención de cancelar esa perturbación y en este caso lo que hace es reducir el volumen lo que hacemos es reducir el volumen de los alimentos de los productos y de los envases que les contienen una vez quitamos esta perturbación que sería la presión el volumen que tendrá nuestro producto será exactamente el mismo que tenía antes de meterlo en la masa ¿cuál es el kit de la cuestión de la alta presión y por qué conseguimos inactivar microorganismos pero mantener todos estos nutrientes vitaminas compuestos del aroma etcétera bueno la alta presión es suficientemente tiene fuerza suficiente para inactivar o romper perdón interacciones débiles como son los enlaces de hidrógeno las interacciones electrostáticas etcétera pero no es suficiente no tiene suficiente fuerza para romper los enlaces covalentes que son los que nos encontramos en las estructuras más simples como son las vitaminas o compuestos del aroma como es el limoneno o compuestos en general de bajo peso molecular ¿vale? en cambio las interacciones débiles que son las que encontramos en compuestos más complejos en biopolímeros en como son las proteínas o los almidones ahí sí que la alta presión puede generar ciertos cambios y en el caso de las proteínas lo que originamos en la carne es un cambio de color como veis en esta foto que os muestro estos son diferentes piezas de carne de diferente procedencia tratadas a diferentes presiones está en megapascales en lugar de bares la presión máxima que se aplica en este caso son 500 megapascales o 5000 bares en este caso estaríamos hablando de 600 megapascales o 6000 bares y como veis el color el cambio de color es evidente la apariencia que toma es como si estuviese cocinado sin estarlo como comentaba Bruno antes una vez se cocina el aspecto es el mismo o sea esto no sería una aplicación en el caso de que queramos ofrecer al consumidor final un filete de ternera fresco porque cambiaría el color y tendría apariencia de cocinado pero podría ser una alternativa en el caso de hamburguesas que queremos distribuir en restaurantes para que ellos puedan tener un mejor manejo de stock al tener una vida útil más extensa y podrían cocinar en el restaurante y quien es el consumidor final realmente no va a apreciar este tratamiento intermedio o bueno esta la alta presión que hemos aplicado o este cambio de color que ha originado la alta presión también me gustaría hacer en esta diapositiva un hincapié en el tema de las enzimas que es bastante complejo para la alta presión tenemos enzimas en algunos alimentos que se inactivan pero esa misma enzima en otros se activa y lo que origina es que el producto después de la alta presión aparezca marrón aquí hay un caso muy claro por ejemplo que es el guacamole que es un producto que se procesa con alta presión en todo el mundo de alguna forma ha ayudado a la alta presión a expandirse y la alta presión ha ayudado a que haya guacamole como casi fresco en cualquier punto del mundo en ese caso con la alta presión lo que se consigue es inactivar la polifenoloxidasa y preservar el color verde del guacamole durante más tiempo pero esa misma enzima en champiñones por ejemplo o en el plátano se activa con alta presión y estos aparecen marrones después del tratamiento también otro en el caso del almidón lo que ocurre con la alta presión es que lo gelatiniza entonces esto también se utiliza como una como una alternativa para para precocinar de alguna forma por ejemplo el arroz y luego que ese arroz se pueda cocinar en menos tiempo sobre los microorganismos ¿qué ocurre? no es que aplastemos los microorganismos y se desintegren y desaparezcan sino que igual que ocurre en los alimentos hay daños a nivel molecular especialmente en la membrana en las proteínas pero también en otros puntos y lo que hacemos es inactivarles y matarles vaya aquí podemos ver listeria tratada sin tratar y tratada con alta presión y el daño molecular es evidente y en las fotografías de abajo vemos almonela a medida cuanto más complejo es el organismo antes le vamos a matar con la alta presión por ello parásitos tratados si la intención es matar parásitos contratar el producto a 2.000 3.000 bares sería suficiente a 3.000 4.000 bares podemos matar mos y levaduras si queremos inactivar bacterias o matar bacterias tenemos que ir ya por encima de 4.500 bares entre 4.500 y 6.000 vale y lo que se nos escapa y con alta presión no podríamos matar ni inactivar son las esporas bacterianas al final su propósito es sobrevivir y en este caso con nuestra tecnología lo consiguen vale aparte de los estudios que os ha mostrado Bruno que estamos haciendo bueno que han hecho ellos con nuestra máquina aquí en la planta piloto se hacen estudios sobre diferentes tipos de alimentos es una tecnología innovadora que permite obtener alimentos innovadores pero no es nueva se lleva estudiando ya desde hace mucho tiempo y hay muchos estudios hechos en en diferentes matrices en este caso es en una empanada de pollo precocida las propiedades de color y textura se mantienen y compuestos que ellos estaban buscando mantener precisamente también como son los tocoferoles los polifenoles etcétera en cuanto a la vida útil del producto ya veis que la línea la línea gris perdón sería la la tratada la del producto sin tratar y la línea azul sería la del producto alta presión vale hasta 40 hasta los 40 días no hay no se cuentan no hay recuento de aerobios totales se empiezan a contar después entonces conseguimos multiplicar la vida de este producto incluso por tres veces vale en este caso se está aplicando un tratamiento bastante severo que son la presión máxima con un tiempo largo pero incluso ajustándolo a tres minutos que sería una receta estándar se conseguiría una vida útil considerable otro ejemplo es el caso de la de la caña de azúcar la línea gris sería el producto sin tratar la línea roja el producto tratado térmicamente y la línea azul el producto tratado con alta presión en un tratamiento un poco más ajustado 6.000 bares durante 6 minutos ya veis que el recuento de aerobios totales no sube o sea incluso a los 30 días se podría consumir mientras que aquí en el día 10 tiene un recuento alto en el producto sin tratar y luego en cuanto a la calidad organoléptica ya veis que la línea azul en cuanto al sabor al dulzor al amargor etcétera es la que más se acerca a la del producto sin tratar por lo cual las características organolépticas son las más similares al producto fresco o al menos mucho más que con el tratamiento térmico vale estáis invitadísimos a venir aquí a hiperbárica a visitarnos y a ver nuestros equipos se hace complicado mostrar aquí cómo trabajan sin tener uno real pero lo voy a intentar hacer de la mejor manera posible los productos ya envasados se meten en unos contenedores que únicamente sirven para transportar el producto hasta el interior de la vasija que sería este rectángulo que vemos aquí esta vasija se llena primero con agua a baja presión hasta completar el volumen total de esta vasija después se cierra por completo con estos tapones que vemos aquí en el extremo y comenzaríamos a llenarla con agua a alta presión la intención para llegar a 6.000 bares de presión es meter en torno al 15 18% más de agua que el volumen que permite la vasija y por ello conseguiríamos la alta presión en el interior mantenemos esa presión durante 3-6 minutos esto es algo que hay que establecer con pruebas una receta estándar sería 6.000 bares durante 3 minutos y una vez pasan esos 3 minutos la despresurización es inmediata se abren los tapones se vacía la vasija de agua y el producto estaría listo para comercializar contamos con 5 equipos dentro de nuestra gama son todos iguales la única diferencia de ellos es la productividad cuántos kilos son capaces de producir diariamente y para ello la diferencia es el volumen de la vasija nuestra máquina más pequeña es Hyperbaric 55 el número indica el volumen de esta vasija la siguiente sería Hyperbaric 135 y la más grande sería Hyperbaric 525 nunca vamos a completar con producto estos 525 litros de volumen o 135 o 55 porque vamos a tener espacio perdido entre las muestras por el simple hecho de posicionarlas dentro del contenedor incluso espacio perdido porque pueden contener aire en el interior del producto se estima que en torno al 50% del volumen de estas vasijas va a estar ocupado por producto y el otro 50% será espacio perdido me gustaría mostraros un vídeo de nuestras máquinas de una de nuestra máquina para que intentando acercaros un poco más nuestros no se ve el vídeo eso no se ve bien ah ok disculpa eh a ver voy a dejar de de compartir y lo vuelvo a compartir para intentarlo de nuevo ¿lo veis ahora? sí ahora sí a ver si se oye vale perfecto ahora sí correcto lo ha procesos impact products generally in their final commercial packaging the main components of a hyperbaric impact machine are the conveyors used to load and unload the baskets containing products the vessel where products are processed the plugs and wedges used to close the vessel all framed in a yoke that withstand the high pressure generated by intensifiers Un ciclo comienza a montar los productos packados en los pasquets que se producen en el vaso Sí, esto es yo El vaso está alineado con el yoke y es llenado con agua bajo presión y es llenado a ambos lados por los puestos y wedes Los puestos de alta presión empiezan a presionar el agua bajo presión en el vaso Sí, ahora estamos en una cosa que puedo hacer En cada intensifier, la agua de la agua pushes la pistola, su área es mucho más grande que la de la de la plaza Due to this difference of sections, the pressure of the water is intensified, raising up to 6,000 bar, 87,000 psi inside the vessel. Then pressure is held for a few minutes. HPP inactivates microorganisms without the use of heat, being respectful with the characteristics of fresh food products. Finally, the depressurization of the vessel and the opening of the machine take only some seconds. Afterwards, processed products are unloaded. Well, I will put it to here, because we have seen the high pressure process. Apart from these five equipment that I have mentioned, which would be the technology of high-transpressions in a traditional way, or with the product previamente envasado, we have two years developed a team called Hyperbaric Bulb, which allows us to process liquid to granule without the need to be previously envasated. This machine has a system of tanks where you put the product without without using it. So, we have a vasija that contains a bag that contains a bottle or a bladder that contains the liquid and allows it to pressurize it without the water of process with the liquid that we are going to process. And once processed, it would be carried out to the tank of products without using it. And then, it would be carried out to the envasador. This machine allows the versatility, especially in terms of envasage, as we can envasage in wood, in wood, in tetrabricks, in any type of material. It allows the complete automatization of the line, it adapts to large productions, reduce costs, especially for the reduction of the hand of work. And it allows a productividad more high than the large machine that we have within the gama impact. In this case, for the Bulb, we are talking about 4.000-5.000 liters a hour. In terms of the envasage, it is something that we have to take in mind and it is something that we have to study in the tests that are made. In this case, we need to be flexible and resistant to the water, so it should be a plastic. Those that could not be treated under any concept would be latas, wood or paper. The latas could be treated and support the high pressure, but they would not return to its initial form, as you can see in this first picture. In this case, the lid is able to absorb the pressure, and the paper is able to absorb it, but as we sumergimos in the water, it will disintegrate the envase. With that, what envases can we use? Well, bottles of PET, bags, tarrinas, in general, all that type of envase that is flexible and resistant to the water. In terms of if it can be an envase with an atmosphere modified, yes, it can be. But our advice is that the interior contains the least amount of air possible. Basically, because we need to compress that air and that requires time to the machine, more time of compression. So, on the one hand, and on the other hand, because with that air we are occupying space that we could use with a product. So, it implies an increase of cost. So, yes, it can be done. And there are examples of commercial products of high pressure tratados in MAP, but it requires an adaption. Also, it is important to study if, in the case of the tarrinas, these are the different materials in function of the envase format that they are using with the technology. In the case, for example, of the tarrinas, we know that it will support high pressure, but it is important to study if the sello has been adequate, if the film does not collapse, if the film is as flexible as the tarrinas to be able to absorb the pressure, then it is where, in tarrinas, we can make more hincapié in the tests. In terms of the market, the United States, well, more than I said, North America, speaking of Canada, the United States and Mexico are where more machines are installed. Actually, a 47% of our machines, of those 300 that I said, are installed in that area geográfica. The next area most important area would be Europe, with a 25% of the machines. In this area is especially relevant the Mediterranean area, speaking of Spain, Portugal, Italy, France, and even Greece, basically because what we can achieve with this technology are premium foods and here is where we carry out the extreme our Mediterranean diet, so the products that we can achieve encajan with what we usually eat here. In Asia we have a 17% of the machines, in South America the 5, in Oceania the 5, and even in Africa, in South Africa, processing guacamole and zumos. There are actually three machines installed in South Africa. The evolution of the number of machines, at the end of 2019 there were about 500 machines in South Africa installed. Well, you can see that initially, or since that was Hyperbaric, we were installed in a few days to 150 in 2013, 2012-2013, and then installed, where we started the boom, which coincide with this change of mentality of the consumer, of looking for products minimally treated, with less additives, of higher quality, more fresh, etc. In terms of applications, what products are applied the high pressure? Traditionally, traditionally, one of the first products that were treated with high pressure were, and they were commercialized, were the cárnicos, a cárnico curado, a cárnico cocido, but now, the products that are most used to be treated are the zumos and beverages, liquid in general. Un 24% of our machines are doing this type of products and the growth in this sector, in terms of the use of the technology, has been very large since the last five years. You can see that in 2017, it was processed by 35% and in 2019, we are talking about 50%. The next sector is the cárnico, talking about cárnicos cocidos for the fermenters. Then, the sector of the guacamole, as I said, is a product that has helped us to export our technology or to get to any point, and the high pressure has helped us to consume the guacamole in any point of the world. The 18% of the machines are installed and processing this product, especially, and evidently, in Mexico. Después, hay un sector importante también aquí, que es la maquila, donde tenemos un 17% de las máquinas. La maquila es básicamente empresas que son dueñas de la máquina y ofrecen el servicio a las empresas de la zona. Y tenemos maquila en varios países. En España, por supuesto, en Estados Unidos, en Chile, en Alemania, en Inglaterra, en varios países en todo el mundo. También tenemos máquinas instaladas en el sector de pescado y marisco, en centros tecnológicos para investigación, un 3% en platos preparados y luego hay una pequeña cantidad y son sectores que vemos que están creciendo, que es alta presión destinada a la alimentación infantil, a la alimentación animal y a salsas y dips, aparte del guacamole. Para que veáis algunos ejemplos, así rápidamente, que se están haciendo en todo el mundo. En cárnicos podemos encontrar en Chile, por ejemplo, PF, que está utilizando la tecnología para cárnicos curados, cocidos, salchichas, etcétera. Noel, en España, para el lacón cocido. Este producto en concreto está envasado en nanosfera modificada, por eso os decía que se puede hacer. En Italia también están haciendo varios cárnicos. En el sector de zumos o bebidas, en general, se está procesando prácticamente cualquier bebida, ya sea zumo, ya sea leches vegetales, ya sea bebidas incluso con gas. La alimentación infantil es la que vemos que está creciendo y que es una de las tendencias en este año y en los próximos, posiblemente. Básicamente, para poder obtener un potito con el sabor que tiene el ingrediente que contiene, o sea, la fruta o la verdura que contiene. En el sector del guacamole encontramos ejemplos en todo el mundo y en muy diferentes formatos, ya sea en bolsas, ya sea en caps, ya sea en cualquier tipo de formato en realidad. Salsas y dips tipo hummus, tipo dressings para ensaladas, también un tipo de producto que ahora se está empezando a fabricar mucho también y está teniendo bastante éxito, lo que es overnight oats, o sea, que es básicamente avena en leche, bien para merienda, desayuno, cena. Este cliente, Mousse, lo está realizando y está utilizando la alta presión para poder extender la vida útil de estos. En alimentación animal también encontramos ejemplos, sobre todo en Estados Unidos, y aquí la clave es ofrecer a las mascotas productos crudos, sin ningún tratamiento, sin ningún aditivo, y que la alta presión es el proceso que asegura que son unos productos seguros. Platos preparados también encontramos alrededor de todo el mundo, en Singapur, en Australia, aquí en España también. En lácteos hay pocas máquinas que estén haciendo lácteos, pero encontramos ejemplos en queso, incluso en leche, que después os mostraré más en detalle. Y en pescados y mariscos se está utilizando la tecnología, sobre todo para extender la vida útil de cefalópodos, pero también para extraer la carne del caparazón, en el caso de los crustáceos, como puede ser una langostra. Después os mostraré también un vídeo. Uno de los pioneros, y que tenemos aquí en nuestro país, es Espuña, que lanzó el primer jamón alta presión en 1998, con la intención de tener un jamón sin aditivos y con una vida útil más larga. También hacen jamón curado y un tipo de tapas que serían unos platos listos para cocinar. Fuera de nuestras fronteras tenemos a West Liberty Food, que son proveedores de Subway en productos cárnicos. Y Subway exigió que todos sus productos cárnicos fuesen tratados por alta presión, para asegurar su seguridad en cuanto a patógenos. Para que os hagáis una idea, estos chicos de West Liberty Food tienen seis máquinas procesando cárnicos continuamente para Subway. En el sector de zumo, un caso de éxito muy relevante para nosotros es Suya, quien empezó en 2012 haciendo zumos frescos. Eran dos chicos que hacían zumos frescos en su casa. En 2012 decidieron implementar la alta presión para extender la vida útil de estos zumos frescos y poder llegar al supermercado. Y instalaron dos máquinas grandes nuestras. Y en 2015 Coca-Cola compró el 30% de esta empresa e instalaron dos máquinas más. O sea, el crecimiento de esta empresa ha sido referencia en Estados Unidos y caso de éxito gracias a la tecnología de las altas presiones. En España podemos encontrar zumos alta presión ahora ya en cualquier supermercado. Suelen estar en la zona de frutas y verduras, en la zona de fruta fresca. En Carrefour, en Mercadona, en Alcampo, prácticamente en cualquier supermercado es posible encontrarlos incluso con la marca propia del supermercado. En cuanto a salsas y dips, un cliente de referencia en España para nosotros es Agomix. Ellos empezaron con una máquina pequeña y ahora mismo tienen una máquina grande y están haciendo guacamole, salsas de tomate, salsa de mango, hummus, salsas en general, pero su producto principal es el guacamole. Están en Málaga y evidentemente allí por el tema de los aguacates tenemos varias máquinas instaladas. Fuera de nuestras fronteras pero vecinos encontramos a Sonatural en este sector de dips y salsas en general, haciendo hummus, haciendo purés de mango, etcétera, tratado con alta presión. Ellos hablan en su web de que llegan a 80 días de vida útil sin la necesidad de conservantes, azúcares o aguas al producto, 100% natural y fresco. En este mismo sector he puesto un ejemplo de alimentación infantil que son estos chicos de Mian Ben que están en Inglaterra. Ellos dicen que utilizan la alta presión porque es la única tecnología que les permite mantener las vitaminas y que quien calentaría un puré de frutas en casa que después va a dar a sus hijos, pues que ellos no lo harían y que por eso confían en esta tecnología para conservar sus productos. Otro ejemplo en España que seguro casi todos conocéis es rodilla. Procesan el relleno de los sándwiches con alta presión con la intención de extender la vida útil y esto les permite ser más ordenados en cuanto a la producción, sin la necesidad de hacer todos los días todas las recetas con el tiempo en limpieza que esto implica, sino poder planificar mejor su producción. Además en 2006 salieron en el país en un artículo diciendo que rodilla lo vuelve a intentarlo, haciendo referencia a poder salir fuera de Madrid con sus sándwiches. Y hablan de que la alta presión al extender la vida útil les ayudó en este sentido. Esta es la leche que os comentaba, que se hace con alta presión. Son unos chicos de Australia. La alta presión, perdón, la leche está muy legislada, entonces es bastante complicado poderla introducir, pero estos chicos consiguieron convencer a las autoridades pertinentes allí y ahora mismo están haciendo leche a alta presión con 45 días de vida útil y de gran valor añadido. Ya veis que el precio de no llega al litro de leche está en 8 euros. Pasando a los productos del mar, aquí en España podemos encontrar a Alcorta, que son los primeros que han hecho un bacalao sin conservantes, bacalao desalao, sin conservantes con alta presión. Ellos en su web explican por qué utilizan la alta presión y qué les supone para ellos. Y ya acabando, quería enseñaros un vídeo. Mira, este es uno de nuestros clientes en Japón. Ellos están procesando, en este caso vamos a ver una langosta, y procesan la langosta para poder obtener el 100% de rendimiento de la carne, o sea, sin la necesidad de mano de obra, simplemente con la alta presión. ¿Qué es lo que se hace un producto? ¡Hola! Bueno, mira lo que os toros son vídeos. Sí. ¿Né? ¿Sí? ¡Sí! Seguimos 8 minutos. Seguimos aquí. El colorido es completamente diferente. Sí. Seguimos aquí. El colorido es muy bien. ¡Oh! 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 ¡ Wow. Esta es bien. Phoenix donde pueda�� uno como muy parecido, xis de g聽 conocimiento de gurendáros Además,, puedes recoger towards la gama ¿Higua haces unanych en dos diferentes? Aquí hayCT sea одного Vale, bueno, voy a volver a la presentación que ya estoy a punto de terminar. Como veis, en este caso no utilizan la alta presión para extender la vida útil, sino es otra aplicación completamente diferente. Nosotros aquí descubrimos aplicaciones continuamente o descubrimos productos continuamente. O sea, que lo que quiero decir con esto es que estáis invitados a venir a probar la tecnología, ya sea a través de Asyncart o directamente aquí, para poder ver el resultado en vuestro producto o en cualquier aplicación que se os ocurra. Vale, muchas gracias por vuestra atención y imagino que habrá alguna pregunta por ahí. Creo que ahora llega el turno de preguntas. Muchas gracias, Marta. Interesantísimo, como siempre. Muchas gracias. Sí, había alguna pregunta en el chat. He visto que ha entrado a una, al menos. Si tenéis luego alguna otra, pues os la podéis poner en el chat o la comentáis de palabra. Pregunta Marta Lucía. Dice, ¿puedo utilizar esta tecnología para productos frescos como hongos comestibles, orellanas y frutas frescas? En general, en frutas frescas, verduras frescas, en principio no es una aplicación apta para la tecnología porque su estructura y su textura se basa en el contenido de aire que tienen en el interior. Y con la alta presión, especialmente en la despresurización, ese aire se extrae, por decirlo de alguna manera, y no conseguimos mantener la textura del producto fresco. Se puede utilizar en frutas, por ejemplo, que están cortadas y sumergidas en un líquido de gobierno. Puede ser su zumo perfectamente. En ese caso sí. Pero en la fruta fresca, tal cual, no sería una aplicación que después se pudiese comercializar. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, o a través del chat, o directamente activáis el micrófono y la comentáis. Sí, pregunta Roberto. Dice, ¿cuál es la barrera principal que encuentran las pymes para acceder a esta tecnología? ¿Cuál es el retorno de la inversión media? Vale, y la siguiente que yo creo que va un poco hilada. ¿Qué precio tiene las más pequeñas? En principio, la barrera no para acceder a la tecnología porque, como ya os he dicho, hay muchas empresas que tienen la máquina y ofrecen el servicio. Y esto es una alternativa para aquellas pymes que inicialmente no se pueden permitir el tener una máquina de alta presión. Y el precio de la máquina más pequeña está en torno a 600.000 euros. ¿Alguna otra pregunta? Insisto, o a través del chat o activáis el micro y la comentáis. Sí, preguntan también. Dice, ¿cuáles son las perspectivas de la tecnología a futuro? Si las tenéis identificadas, Marta. Yo te voy a comentar con una cosa también. Vale. Bueno, ahora nosotros estamos, el sector de bebidas para nosotros es el que más ha crecido, como habéis visto, y es uno de los más importantes. Entonces, estamos trabajando en la BURG porque creemos que va a ser una de las, lo que va a marcar el siguiente hito en este tipo de máquinas. Y creemos que va a ir por ahí, sobre todo en el sector de bebidas, incluso la capacidad de poder procesar algún tipo de salsas o bebidas algo más espesas, como salmorejo, gazpacho. Entonces, estudiar esa vía. Yo aquí simplemente comentar que nosotros, por ejemplo, hemos hecho pruebas incluso hasta con legumbre fresca. Ahí hay ciertos tipos de legumbre que tienen en fresco, tienen unas características organolépticas, pues, mucho más interesantes que secas. Y, bueno, hay que trabajar en ello porque los resultados iniciales, pues, bueno, nos dieron una parte buena y una parte mala. Pero es interesante. Y también, bueno, hemos procesado hasta producto de muy, muy alto valor añadido. No sé si recuerdas un día, Marta, que llevamos unas muestras de Angula. Para tratar de, justamente, extender la vida útil de ese producto más allá de la temporada típica. Entonces, yo creo que esa parte, a nivel del futuro también, y trabajar e investigar en matrices diferentes. Pregunta Carolina también, dice, producción media de esa máquina por rentabilidad. Vale, estamos hablando de que esa máquina puede procesar en torno a 250 kilos o 250 litros de producto envasado. Esto dependerá del formato del envase, de si hay aire en el interior o no, etcétera. Pero, bueno, eso sería una media, 250 kilos de producto a la hora. También me preguntan, dice, ¿cuál es el porcentaje de ahorro de energía que el equipo tiene en comparación a los equipos de esterilización y pasturización? Honestamente, no tengo clara la respuesta aquí. La verdad que tendría que revisar un poco la información para responder a esta pregunta. Y también pregunta Enrique Pino, dice, ¿cuáles son las desventajas que HPP tiene? Bueno, pues que no se puede aplicar a productos o alimentos con una actividad de agua baja, como pueden ser frutos secos o especias. A fruta fresca tampoco, como he comentado antes, no se puede aplicar. No se puede aplicar a carne por el cambio de color. Las desventajas vienen especialmente de las limitaciones que conlleva la tecnología. O a productos de panadería y pastelería tampoco. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta, alguna duda? Tal vez del chat o activáis el micro, como preferáis. Bueno, parece que está más o menos todo claro. Si alguien tuviera al final de, o sea, es decir, tanto la presentación... Muchas gracias, contesta la gente, a vosotros. Se circularán las direcciones de correo electrónico y los contactos, tanto de Marta como el nuestro, como el mío. Cualquier duda que tengáis, pues os ponéis en contacto con Ipervary, con Marta o con Asincar. Y, bueno, nada, por último, nada más que agradeceros la participación. Espero que os haya sido interesante y os haya resultado útil. Y, nada, os emplazamos a la siguiente jornada y, bueno, pues insisto que os enviaremos los contactos. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Bruno. A ti, gracias, Marta. Gracias, Ipervary. Gracias, Ipervary.